Porca dura Esa es la rama Que marica Pero alguien que nos bostenga Alguien que haga una torre No, no, una de uno, obvio Para que nos apoye Rápido, yotas Rápido, alguien que haga una Para bostener, madre Para que sostenga Aquí adelante Ya no se suba Rápido, no, tío No, 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 no Ey, yo te suba No, el otro bebé Ya no se suba Madre, dígale esto, madre Apúrese Ay, mi chelo Va para arriba Va para arriba Dijo en puta, yo voy a caldear a 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